25 de marzo de 2018 11 y 35 Cestal menos 37 personas han muerto en el incendio registrado en un centro comercial de Kemerovo, en Siberia, Rusia, serene el leaptimo balance recogido por la agencia de noticias oficial rusa Sputnik. El Comit de Investigación, la Polica Federal rusa, ha confirmado el N mero de muertos. En estos momentos se ha confirmado la muerte de 37 personas durante el incendio en el centro comercial de la ciudad de Kemerovo. Contina la limpieza de los escombros, ha informado el organismo a través de su cuenta en Telegram. Los servicios de emergencias han informado a DMS de que hay 69 personas desaparecidas como consecuencia del incendio. Seguene datos precisados, 69 personas se consideran desaparecidas, entre ellas 40 menores, ha explicado la fuente. Hasta ahora se jaban confirmados 7 muertos y 32 heridos por el fuego, que ha tardado varias horas en ser sofocado. El Comit de Investigación de Rusia ha abierto un expente penal tras lo sucedido. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha ordenado movilizar todos los efectivos necesarios y proporcionar ayuda a las familias de las VT-MAS. Putin ha trasladado sus condolencias a las familias de los fallecidos y ha deseado una pronta recuperación a los heridos. El ministro de Emergencia ruso, Vladimir Putkov, se ha desplazado a Kemerovo para supervisar directamente las labores. Putkov ha declarado situación de emergencia en la provincia de Kemerovo y ha pedido a otros organismos federales que presten apoyo.